El Ayuntamiento de Cuauhtlancingo realizó el sorteo predial 2017, con el cual se logró una recaudación del 16 de noviembre al 28 de febrero de casi 25 millones de pesos a través de más de 12.728 cuentas, que reflejaron un incremento del 20% respecto al 2016. La mañana de este 3 de marzo, el alcalde José Félix Casiano Tlaque fue testigo junto con la inspectora de Juegos y Sorteos de la Secretaría General de Gobierno, Gabriela Betanzos, de la transparencia con la que se obtuvieron de la tómbola los boletos ganadores. La contribución de cada uno de los contribuyentes, ahorita más o menos aquí el luce nos va a dar un panorama de las fechas, de los montos que se lograron recaudar y todos los detalles del sorteo. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual, Aurelia Navarro Niño.